Si ustedes alguna vez han pensado en crear una marca, tener un emprendimiento, un negocio, esta información les va a encantar porque hoy nos está acompañando Adriana Ríos. Ella es consultora de marca. Adri, bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias Aleja por la invitación. De verdad que es muy especial poder hacer parte de procesos tan bonitos de crear ideas. Y más que, digamos que muchas personas en esta tarde están tomando el algo y están pensando, ¿qué idea puedo crear para poder emprender? Imagínate Adri, que en el año 2015 yo monté un emprendimiento con mi mejor amigo de medias. Medias coloridas para hombres eran divinas, pero la marca fracasó claramente porque no teníamos como esos lineamientos, no teníamos claro cómo aterrizar este proyecto y visualizarnos como en el futuro. Entonces tuvimos que acabar con la marca. ¿Qué tengo que hacer yo si tengo una idea para empezar y materializarla? Bueno, antes que nada Aleja es no dejarnos llevar inicialmente por la emoción, es aprender a identificar esa pasión. Realmente si nos apasiona o no nos apasiona esa emoción que pensamos que en su momento lo que decías, medias divinas, espectaculares, pero en realidad nos apasiona y que principalmente es un constante persistir en la idea, no quedarse como simplemente en esa emoción, en ese dulcecito sin identificar realmente es una necesidad en el mercado, realmente puede funcionar y que también cuando tú emprendes no funciona. Entonces hay que entender todo ese tipo de cosas. Muchas veces las personas tienen como el sueño de emprender, de tener su propia empresa, pero también uno dice, no, ya todo está inventado, yo qué me voy a poner a hacer, ya todo existe, eso es verdad, cómo logro dejar volar mi imaginación para poder materializar un proyecto como un emprendimiento. Pues es una realidad de que muchas de las cosas ya están inventadas, pero es ponerle ese toque, es como buscar ese valor diferenciador con el cual puedes iniciar una idea, un proyecto desde casa y creo que la principal herramienta es construir un mapa de sueños, construir un mapa de sueños, ese mood board aspiracional de qué te imaginas, cómo lo ves, cómo realmente quisieras llegar a ese consumidor, lo que hace que tu idea de emprendimiento pueda llevarse a cabo. Bueno Adri, mira, yo tengo una idea de montar una marca de café porque mi café acá en Tomando el Algo es delicioso. Ya tengo la idea, tengo los insumos, ¿tú cómo me puedes ayudar para materializar? Primero que todo, antes de comenzar esa idea, hay que pensar qué emoción y qué experiencia quieres crear a través de esa idea de negocio de café y cuál es ese mensaje. Yo siempre me guío mucho cuando estamos comenzando cualquier idea de negocio, es cuál es ese mensaje que tú quieres despertar. Uno siempre tiene que quedar en la mente del consumidor, o sea, que quieres despertar en las personas cuando prueben tu café, hay que partir de ahí. Y el segundo paso que hay que hacer es qué herramientas vas a utilizar para que ese negocio, digamos, o esa idea de negocio quede en esa mente del consumidor. Y ya ahí vamos como a ese paso, lo que te decía hace un momento, de ese mapa de sueños, ese mood board, donde vamos a empezar a implementar esos elementos. Por ejemplo, venga, colores, texturas, de toda esa imagen visual de marca. En este caso, en la parte del café, también hacer una buena investigación de mercado. Y algo que no debe faltar es siempre estar haciendo constante manejo de buenas relaciones entre personas externas, conversar con emprendedores, conversar con tiendas, conversar con cafés, con personas que nos puedan estar aportando conocimiento acerca de esta idea. Adri, muchas veces los emprendedores empiezan con su negocio, arrancan, montan la cuenta en redes sociales, la página, pero no hacen el registro de marca. ¿Tú también les ayudas a que puedan hacer este registro a través de la Cámara de Comercio? ¿Cómo funciona esto? Bueno, esto es todo un proceso y es un proceso que lo manejan personas especializadas en el tema. Hay empresas que se dedican solo a la propiedad intelectual. Lo que sí es importante antes de registrar tu marca es que puedas hacer como una buena investigación y que estés seguro realmente de que quieres darle, digamos, trascendencia a esa idea o a ese proyecto. Y antes de, digamos, de empezar a hacer como todo un proceso de comunicación o de publicidad, hay que investigar muy bien, porque en ocasiones utilizamos palabras, frases que no se pueden utilizar y que ya están siendo utilizadas por otras personas y que están registradas y a veces ni lo sabemos. Entonces, esto sí puede causarnos algunos problemas legales. La empresa de café de Aleja, usted me puede poner a mí de testimonio. Yo con todo el gusto voy a estar hablando muy bien del café de Aleja que me ha mantenido despierto durante dos semanas a lo largo de este programa. Adriana, hay mucha gente que dice, bueno, pero ¿se puede empezar una marca desde cero? ¿Me refiero a lo económico o tengo que tener un músculo financiero gigante para empezar cualquier tipo de marca? Hablemos del tema económico. ¿Se necesita o no se necesita billete para poder arrancar una marca desde casa? Pues, ¿quién no necesita billete? Todos necesitamos billete. Pero para montar la marca, obviamente. Pero la idea, yo pienso que para comenzar una marca, uno, necesitas ganas, proactividad y saber realmente cuál es el plan. Porque tú puedes tener mucha plata, pero no tener un plan y una estructura. Y cuando no tienes un plan y una estructura, en el camino se va perdiendo y ahí es donde llegamos a fracasar en las ideas. Ayer me decían y me hacían un ejemplo de que, digamos, a los emprendedores y a las marcas llegan muchas veces consultores. Y en ocasiones nos dejamos llevar o guiar simplemente por lo que dice el consultor. Siempre debemos dejarnos guiar por nuestra intuición y lo que realmente queremos con las marcas. En este caso, pienso que es más importante tener una estrategia inicial que contar con todo el dinero. Porque cuando tú tienes una estrategia, sabes como a dónde debo prestar, qué dinero debo utilizar. A que si tienes mucha plata, empiezas a gastarla innecesariamente y al final se ve fracasado como tu proyecto. Desde esta asesoría que le prestas a los emprendedores, ¿también les ayudas a conseguir inversionistas? Bueno, realmente hay que tener claro ese plan como de relaciones públicas, hacia dónde quieren llegar. Y de ahí nos vamos como alineando a hacer como alianzas estratégicas y poder llegar a posibles inversionistas. Pero eso también está basado como en ese plan de mercadeo que la marca tiene desde el principio. ¿Cuáles son esas ideas o esas marcas más comunes que la gente te consulta para crear? Bueno, antes de ser consultora de marca, fui y sigo siendo diseñadora de modas. Entonces, mi campo fuerte ha sido la moda. He estado muchos años en el campo de la moda y eso me ha permitido, digamos, explorar mucho más y tener más argumentos a la hora de prestarle un servicio de consultoría a las personas. Adriana, yo como creador de contenido de YouTube, que lo vengo haciendo hace muchísimo tiempo, mucha gente me dice, ayúdame a montar mi canal de YouTube. Y en ocasiones, recuerdo yo que hay personas que se me acercan y dicen, quiero montar un canal de YouTube de tal cosa. Y yo como que hago una fuerza. Por ejemplo, un señor me dijo, yo soy muy bueno arreglando los tacones de los zapatos, tanto de hombres como de mujeres. Quiero montar un canal de YouTube de eso. Y yo le dije, pues lo puedes montar, pero el rango de personas que les interese el tema va a ser muy pequeño. Hay también emprendimientos que a veces te tocó decir, venga, es que montar un cubre cucharas no es un gran emprendimiento, no es una gran idea. ¿Cómo manejar esos temas en donde la gente te dice, quiero montar tal cosa, pero tú en el corazón sabes por tu experiencia que no es una buena idea? ¿Qué decirle a ese tipo de personas? Bueno, es un poco teso porque digamos que no opacar, pero sí llegar a tocar las emociones de las personas como cuando tienen ese impulso, es ser racional. Porque en este caso de cuando tú estás asesorando una idea, toca ser racional y a veces toca decir no. Y ese no se convierte como en nueva oportunidad de revisar qué puede ser mejor. Además, cuando hablas alejo del tema de la audiencia, no toda la audiencia puede estar enfocada en el sueño que uno cree y que uno quiere materializar. Entonces toca ser conscientes realmente de qué puede ser funcional y qué no es tan funcional. Cuando decimos no, pues inmediatamente dicen, pero ¿por qué no? ¿Será que es que me está negando la oportunidad? Es cuestión de analizar, de ser conscientes y más bien como reestructurar, que se puede lograr, se puede lograr. Pero es buscar el camino detrás de cada historia. Yo tengo una frase, digamos que es una marca mía, que es detrás de cada historia y mucha tela por contar. Entonces, que cada emprendedor construya su propia historia de marca. Adriana, yo quiero preguntarte algo con respecto a eso que vienes contando que me parece tan interesante. Y es, por ejemplo, ¿cómo delimitar mi emprendimiento? Porque es que hay personas que dicen, yo quiero montar, por ejemplo, una marca de medias que me parece espectacular, lo que Alejandra hablaba ahorita, pero solamente puedo enviar a Medellín. Y si me llaman y me dicen, venga, me entojé y soy de aquí de Cali, me embalé, o peor aún, con el tema de las redes sociales, que me escribieron de Monterrey, México, y me dijeron, quiero las medias hasta acá, pues no tengo todo ese andamiaje para montarlas. ¿Debe uno delimitar eso o nos echamos la bendición y si nos compraron en Dubái, mi amor, mande hasta Dubái? Pues bueno, ese tema es súper importante porque siempre nos han enseñado, hay que tirarse el charco para poder darse cuenta si funciona o no funciona. Pero sí hay que ser un poco conscientes si realmente tengo ese alcance porque en ocasiones por tirarnos tanto al charco quemamos la idea o no prestamos el servicio adecuado al enviar el producto a otro lugar. Entonces, lo que pasa con las marcas es que nos emocionamos tanto con las ideas que no generamos estructuras internas de mercadeo, nos generamos estructuras de poder hacer una investigación adecuada de envíos, de todo lo que queremos hacer, y sobre todo, cuando a veces, digamos, estamos en las redes sociales que decimos envíos a todo el mundo, no nos damos cuenta si realmente nuestro producto está en la capacidad de enviarse a otro país por los temas de, digamos, de legalización, por temas más bien como de el origen de las telas que estamos utilizando, que eso es un dato súper importante que no tenemos en cuenta. Claro. Adri, démosle a los televidentes esas claves para que sepan cómo deben proceder a la hora de emprender en casa. ¿Qué deben hacer? Bueno, lo primero que les puedo decir es, yo siempre he tenido la estrategia de que hay que comprar un cuaderno nuevo. A mí me encanta estrenar cuadernos, es como estrenar páginas y hacer un seguimiento de esas ideas. Cuando tú deseas emprender, a ti te pasa que te despiertas o te da insomnio todo el tiempo, porque en las noches es donde más se nos ocurren ideas. Entonces, siempre hay que anotar las ideas, porque todas las ideas se nos quedan en la mente y ahí es donde no logramos darle la orientación adecuada. Entonces, uno, anota todas las ideas que tengas. Dos, revisa esos referentes aspiracionales que quieres, a los cuales te quieres como que proyectar basado en lo que te gusta. Tercero, haz cotizaciones, revisa tus presupuestos, porque como decía ahorita Alejo, a veces nos lanzamos con plata y no sabemos qué hacer con este proceso. Y cuarto, es súper importante tener claro el ADN de marca antes de ponerse a rodar con tu emprendimiento. Muchos estarán pensando aquí, ADN de marca. El ADN de marca es como tu sangre, es lo que te ayuda a, digamos, a mantenerte bien. Es donde tú analizas qué personalidad tiene tu marca, cuáles son los valores que quiere proyectar tu marca. Es ese mensaje, digamos que apellido, cuando a veces escuchamos... ¿Cuál es un eslogan de marca Aleja que te acuerdes y que nunca olvides? No sé, no me acuerdo. La chispa de la vida, el de Coca-Cola en los 80, por ejemplo. O destapa la felicidad. ¿Cierto? Uno siempre creció con ese mensaje y nos han dicho mil veces que la Coca-Cola es buena o es mala, no sé. Pero en realidad es que dicen, si tú no te comes una hamburguesa con Coca-Cola, es como que no sonríes. Entonces, poder identificar antes de empezar a crear una idea en casa, identificar es realmente a qué te quieres dirigir. Adri, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te puedes encontrar tus redes sociales para las personas que desde ya están soñando con tener un emprendimiento y les puedas ayudar? Bueno, mis redes sociales son Adriana Ríos, aere-oficial. Y pues también podemos trabajar desde casa. Nos conectamos virtual y también realizo la consultoría virtual. Adri, gracias por estar con nosotros hoy. Muchísimas gracias a ti, Aleja y Alejo, por la invitación y una feliz tarde para todos.